Gente, esto es para mis amigos, para los que me conocen, voy a hacer un videito ahora de un producto que yo comercializo, un producto que yo uso mucho en mi casa, se los recomiendo a mis amigos, voy para el lavatín, a lavar, a mi me gusta lavar mi ropa, yo soy el que lavo la ropa de la casa, yo soy el que voy a Londres a lavar la ropa porque yo soy el que me gusta, me lavo y si sabes, pero voy a... Tiene su forma de lavar y yo tengo la forma de lavar, entonces yo le dije a ella que yo soy el que voy a lavar, para que yo uso mis productos y que la gente los vean y le guardan si no les gusta, así que yo hago mis videos por toma, para entrar ahora a hacer mis cosas y después yo le mando mis videitos.